Que se venga a checar, porque eso es la campaña de lucha contra el cáncer de mamá. Obviamente, para eso es esta campaña, para invitarlos. Pero también yo quiero que se relajen mis mujeres hermosas, que se vengan a pasarla bien. Se quieren ganar una playera como la mía, vamos a estar regalando cinco playeras en este momento. Y yo veo aquí más de una mujercita bella que dice, yo me quiero ganar una playera, Ale. Y estoy dispuesta a participar. Entonces, chicas, ahorita vamos a hacer una dinámica para que se puedan ganar una playerita. Pero yo les quiero decir, amigos, que el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Porque tenemos un duelo también buenísimo. Pero antes de eso, quiero modelar el outfit del día. Porque yo estoy muy contenta, porque yo ya estoy portando mi playera. Estoy portando mi playera y yo quiero que ustedes también tengan una de estas. Y es que, chicos, sueltenme la musiquita, porque les voy a modelar mi playera. ¡Venga! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Mami! ¡Quiero que sepa que tú te ves buena! ¡Era, era! ¡Sora, sora! ¡No he visto ninguna mujer veces más buena que tú! ¡Y ella baila! ¡Así! ¡Yo quiero que tú hagas esto! ¡Woo! ¡Ey! ¡Una libra de carrera no es carrera! ¡Dos libra de carrera no es carrera! ¡Dos libra de carrera no es carrera! ¡Tú la tienes toda por eso te ves buena! ¡Digo corazón que tú te ves bien! Bueno, chicas, seriedad, seriedad, muchachas, seriedad. Ok, vayan ensayando, muchachas, si se quieren ganar una playera, porque aquí las chicas del coro se quieren ganar una. ¡A ver, chicas del coro! ¡Eso! Oigan, y estoy viendo que muchas mamis están viniendo en este momento a checarse. Me da muchísimo gusto que, de verdad, recuerden que yo siempre les estoy diciendo que prevenir es vivir. Pero bueno, vamos a ver cuál es la frase del día de hoy, cuál es el lema que tenemos que seguir, porque la vida es una tómbola. La vida se vive solo una vez, así es que tenemos que disfrutarla al máximo. Bueno, chicos, vamos a ver a quién tenemos en duelo de videos. Así es, tenemos un duelo buenísimo y es que yo tengo a Juan Magán y Paulina Rubio con el tema Vuelve. Vamos a verlo. Tema que más les ha gustado, pero ahora les voy a presentar la otra rola, la que la reta es nada más y nada menos que Marc Anthony con La Gozadera. ¡Échale, papi! Ahí está el duelo de videos, recuerda, ya empieza a votar usando el hashtag duelo de videos, ya sea por Paulina Rubio o duelo de videos Marc Anthony. Vota por tu favorito. Y bueno, chicos, vamos a la primera ronda de tuiteros del día. ¿A quién tenemos por ahí? ¡Suéltamelo, chiquillo! ¡Twee! Y bueno, muchachones, en un momento más vamos a tener un concurso, porque vamos a regalar unas playeras que tengo para todas mis mujeres hermosas, mitoteras. De verdad que estoy viendo que hay muchas mujeres mitoteras en este día y eso me gusta, que haya alegría, que haya armonía en la vida, porque el lema de la vida es vivir para ser feliz, no para vivir angustiados. No, 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 no. Esa palabra no debe existir en su vocabulario y si la tienen, por favor, me la van eliminando, ¿ok? Vámonos ahora sí a una rolita sabrosa y yo les voy a presentar a Natalia Jiménez con Marc Anthony. Oigan, Marc Anthony hoy anda por todos lados de Naush. Vamos a esta rolita y regresamos con el concursito, porque ya tenemos aquí más de una que quiere una playera como esta. Vamos a ver este videíto y regreso. Ahora les voy a presentar a estas bellezas únicas y hermosas, porque ellas modelan el tema bien, bien buena. Y ellas modelan así. Mami, quiero que sepa que tú te ves buena. Y no he visto ni una playera. Y échale, mami. El tema es buena que tú en mi vida entera. Yo quiero que tú hagas esto. Ey. Una libra no es carrera, no es carrera. Dos libra de carrera, no es carrera. Tres libra de carrera, no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Y hasta abajo. Ven bien buena, tú te ves bien buena. Ven bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de coco. Ahora, chicas, cada una va a ir pasando al frente. Empezamos con la de azul, pues ya está al frente. Venga, sola, 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 sola. Y ahora la de coral, al frente. Sola, 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 sola. Date una vuelta así que te ves buena. Se llama mamacita como romper. Ahora, la oji verde, oji azul. Venga, venga, venga. Te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Y ella, ella. Y la última amiga. La Maribel Guardia. La de pelo negro. Venga, venga. Y el aplauso para la chica. Amiga, ¿cuál es su nombre? Lupita. Lupita. Hoy la señora Lupita está festejando. Y les voy a decir qué está festejando la señora Lupita. ¿Qué festeja, señora? Gracias a Dios, tengo 35 años. El mejor distrazo de Halloween. Y recuerden que estuvimos regalando una plancha y una tenaza para hacer rizos. Y también regalamos unas uñas como las mías, cortesías de mi amiga Aris de Caprichos Nails. Déjenme decirles que nuestra queridísima ganadora ya fue a ponerse las uñas. Y les voy a enseñar cómo le quedaron las uñas. Ella escogió unas uñas rosas, una azul y una con carita de Hello Kitty. Así las quiso ella. Y ahorita les voy a enseñar las imágenes de cómo quedaron sus uñas. Solamente para que vean que los premios ya se dieron. Muchas felicidades a Rosa Milagros que ella fue ganadora del tercer lugar. Y ella escogió las uñas y está encantadísima. Y me dijo que le fascinaron. Así es que si ustedes quieren unas uñas como la de ella, pues ya saben. Escribirme en mi Facebook que es Ausha Lerrate. Y yo les paso los datos de mi amiga Aris. Que pone unas uñas increíbles y ella voluntariamente las regaló a Aush. Para alguna de ustedes que en este caso ya ganó Rosa Milagros. Entonces ahorita les vamos a enseñar las imágenes. Todavía no las tenemos listas, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a esperar a una amiguísima de Caprichos Nails. Caprichos con K. La pueden encontrar en Facebook. Ok, chicos. Tenemos el consultorio del amor. Y yo aquí tengo ya los casos. Los voy a leer desde mi celular. Pero ustedes los van a poder ver en pantalla. En otra persona. Pero en esa persona, llévatela tranquila. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene hijos. Esa persona, aunque esté separado, tú no sabes qué onda. Si vaya a regresar al rato. ¿Qué onda? Entonces yo digo que tú te apoyas en toda la gente que te rodea en cariño, en amor. Eso sí, cariño como amigos. Pero no busques una relación ahorita porque tú ahorita tienes novio. Y tienes primeramente que definir qué vas a hacer. Lo primero que tienes que hacer es dejar a tu actual novio que no te merece. Que qué le pasa gritándote y tratándote mal. Déjalo, amiga. No te merece. Pero no puedes iniciar otra relación tan rápido. Porque primero tienes que ver qué onda con ese chavo y cuáles son sus intenciones. Ese es el consejo que yo te puedo dar. Vámonos con el caso número dos. No sé si ella esté molesta porque a lo mejor tu novio no se porta nada bien. Y ella le da coraje por ti. O sea, de que diga, ay, la vas a sufrir mucho y ahí está. No sé si lo diga por eso o si realmente sea por otra cosa. Tú tienes que platicar con ella y decir, a ver, ¿por qué no quieres que ando con él? ¿Cuál es tu problema? O sea, hablar con ella. No deben de separar una bonita amistad solo por un novio. No se vale. Pero también ella tiene que aprender a respetar. Si es tu decisión, ella lo tiene que respetar. Por eso tienes que hablar con ella y poner las cosas en claro. El último caso del día y es el caso número tres. Dice, Ale, mi novio se la pasa de volado con todas. Pero yo lo amo, Ale. ¿Cómo le hago para que cambie? No, pues no tienes que hacer nada al respecto. Si es volado no se le va a quitar. Eso tenlo por seguro. Ni hoy ni mañana. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente el que tiene que cambiar es él. Tú no tienes por qué cambiar. Tú no estás haciendo nada malo. Y si ves que este chavo sigue igual de coqueto, amiga, mejor aléjate de él porque te va a hacer sufrir mucho. A menos que tú estés dispuesta a compartirlo y no creo. No creo que hay alguna mujer que le guste compartir a su galán. Ok, chicos. Tenemos algunos saludos en Twitter antes de irnos a lo siguiente. Y dice... Dice, Ale, pasa mi foto, por favor, de parte de Rocío. Eres una guapísima. El lunes la pasamos. Ale, muñeca, por favor, pon canciones de Lloro de Sin Bandera. Que lloro por ti. Recuerden que si alguna rola no se las pongo ahora, se las programo el lunes sin falta. Ok, Ale, saluditos para mi novio Cristóbal. Que apenas se va a dormir, que acaba de llegar del trabajo. Guadalupe, consiéntelo. Ale, ¿podrías saludarme? Aunque no pasen las fotos. Adrián, Andy, Juan, Sara, Alejandra, Esaú, Eden, Jaime, Alan y Jordizo. Estas fotos van a salir el lunes. Todas las que me mandan ahorita. Princesa, pon la canción de Mi Peor Error de Ale Guzmán. Ale, saluditos. Más saluditos. A ver, por acá. Pasa mi foto. Gracias. Saludos a Francisco Zapata. Ok. Muchos saludos se están enviando. Hey, linda, pon la canción de Secam vuelve. Saludos a la Común. A la Común del Santos. Saludos, Víctor, a toda la Común del Santos. Vámonos a una siguiente rola. Y es que ya tenemos más música. Y esto es Broche de Oro de Banda del Carnaval.